Una pequeña reflexión, María, luz en mi camino, que como os podéis imaginar, no os voy a decir absolutamente nada, que no sepáis ya, pero que lo que hacemos es, en Fátima y además en este día de los pastorcillos de Francisco y Jacinta, pues renovar nuestra gratitud a María, nuestra madre, por cómo nos cuida y por cómo especialmente en este santuario ha salido nuestro encuentro. Bueno, a mí me llama mucho la atención esa expresión de San Pablo a los Gálatas, al llegar la plenitud de los tiempos, nació de mujer, al llegar la plenitud de los tiempos, es impresionante, porque esa palabra plenitud de los tiempos se puede referir a hace dos mil años y la palabra plenitud de los tiempos, pues en el fondo se puede ir viéndola durante estos dos mil años, o sea, la plenitud de los tiempos no estuvo hace dos mil años, sino sigue, sigue aconteciendo en estos dos mil años. Al llegar la plenitud de los tiempos, nació de mujer, podemos decirlo eso en el año 2023, al llegar la plenitud de los tiempos, Jesús se nos muestra a través de María. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo al mundo nacido de mujer, entonces creo que María se presenta como introductora de la plenitud de los tiempos, introductora, también esto nos recuerda al famoso pasaje de Caná de Galilea, donde parece que María introduce la hora de su Hijo, todavía no es mi hora, mujer, ella dice, bueno, no es tu hora, pero vamos a buscarla, y entonces ella está introduciendo esa hora. Y especialmente esa hora ha sido introducida cuando a María se le ha hecho la gran encomienda. ¿Cuál es la gran encomienda? Juan 19, 26, ahí tienes a tu Hijo, ¿no? Cuida de mis hijos. La gran encomienda que ha recibido María es la de su maternidad espiritual. Que eso que hizo con Jesús, lo haga ahora con todos nosotros. La maternidad espiritual de María es la prolongación de la maternidad divina de María. María es madre de Dios, y desde ahí es madre nuestra, es la gran encomienda. Jesús se lo encomendó y lleva dos mil años haciéndolo. Es muy interesante ver cómo la Sagrada Escritura, que está escrita en griego, a veces tiene algunas expresiones de no fácil traducción. Algunas sí son sencillas, pero algunas son de difícil traducción. Y una de no fácil traducción es la que, en este momento, al pie de la cruz, cuando se le hace la gran encomienda, dice, ¿no? Y desde esa hora el discípulo la acogió en su casa. Otra traducción dice, la tomó como cosa suya. Otra traducción dice, la recibió como algo propio. O sea, es curioso, ahí hay una expresión griega en la que no es tan fácil decirlo con una palabra literal de traducción, ¿no? La acogió en su casa, la tomó como cosa suya, la recibió como algo propio. Todas ellas son expresiones, son expresiones de lo que supone que nosotros estamos llamados a acoger la maternidad espiritual de María. Jesús nos ha entregado la maternidad, su madre como madre nuestra. Ahora es muy importante que eso sea acogido. La acogida de esa maternidad es clave. Tomar conciencia de ello. Me está cuidando de esta manera, ¿no? Yo la acojo. La tomó en su casa. La tomó como cosa suya. La recibió como algo propio. Es hermoso. Cuando Jesús, ¿no? Cuando Jesús dice, mi hora se ha cumplido, esta es mi hora, para esta hora he llegado al mundo, es como también si en ese momento comienza la hora de María. Es la hora de María. Después de Pentecostés es la hora de María. De alguna forma, ¿no? Después de Pentecostés es la hora de María. La hora de Jesús, sabéis que el Evangelio de San Juan le llaman el Evangelio de la hora. Tu ver, mujer, todavía no es mi hora. Ya se acerca mi hora. Esta es mi hora, para esta hora he llegado al mundo. Es el Evangelio de la hora. La hora de Jesús, el Evangelio de San Juan, sin duda, es la cruz. Es la entrega de su vida. Y después de la cruz, ¿de quién es la hora? Es la hora de María, en la que él le encarga a ella que lleve adelante esa maternidad espiritual. Por eso, María capitanea la evangelización. La capitanea, la lleva adelante. Lo que ha ocurrido en estos dos mil años, ¿no? Con la presencia de María, ¿no? De tantas formas distintas, en tantas advocaciones, ¿no? Existen distintos momentos de la historia, ¿no? Hubo un momento de la historia en los que hace poco viví también algo precioso allí en Elche. En Elche, que es el rito que se hace, además es impresionante cómo cuidan las cosas, el rito de la llegada de la Virgen, ¿no? De la Asunción de Elche a la playa. Y entonces allí, fíjate, eran las seis y media de la mañana, había miles de personas. Entonces allí representan la llegada de la Virgen. Se encienden unos focos reflectores allí que iluminan las aguas. Y entonces, bueno, se recuerda cómo vino, pues, metida dentro de una barca, metida dentro de una barca la imagen de la Virgen y cómo llegó hasta la orilla. Entonces allí se conserva el nombre, que ahora mismo no me acuerdo cómo era el nombre de El Vigilante de Costas, porque había Vigilantes de Costas, por si acaso los moros atacaban, tal y cual. Y entonces El Vigilante de Costas, que tiene su nombre propio, ahora no me acuerdo, pues aquí el hombre fue el que la encuentra. Cuando se escenifica el momento del encuentro, allí como él abre, se inclina ante ella, es acogida, acogida por el pueblo de Dios, esa Virgen que viene como náufraga de los mares, ¿no? Otras veces se cuenta la historia de que un pastor iba, la Virgen de Aranzazu, pues el pastor que va en medio de las zarzas. Bueno, son todas historias muy similares, todas esas historias son muy similares, ¿no? Que es la Virgen que se muestra, que sale a nuestro encuentro, para ejercer su maternidad espiritual. Luego allí en plena playa, allí celebramos la misa, y después de eso comienza la perinación hasta Elche, se sube la Virgen en un carro de bueyes, en un carro de bueyes va el otro, el que guarda o vigila las costas va por delante montado en caballo, es decir, se guarda memoria, se guarda la memoria de cómo María llegó a nosotros, ¿no? Luego se van añadiendo sus cosas, ¿no? Sabemos que siempre los pueblos van añadiendo cosas, como allí se celebra el misteri, el misteri de la Asunción, los cuidadores del misteri, ellos dicen que es que la Virgen apareció con las partituras de lo que había que cantar el misteri, ya se va añadiendo un poquito de imaginación a la cosa, y entonces porque la partitura del misteri está escrita por la Virgen y tal, bueno, pero es muy bello eso, ¿sabes? Es muy bello ver cómo cuando uno, cuando un pueblo toma conciencia de tengo que asumir la maternidad de María, tengo que asumirla, María me cuida, ¿no? Y asumo esa maternidad. Incluso, fíjate, hay tanto cariño, esta es una anécdota, hay tanto cariño a la Virgen que cuando ocurrió en la guerra civil, cuando ocurrió la persecución religiosa, que fue, en aquellos lugares, fue tremenda, porque se quemaron todas las iglesias, se quemaron todas las iglesias, todas las imágenes, o sea, fue algo descomunal, descomunal. También se quemó la imagen de la Virgen, ¿eh? Y entonces, curiosamente, me decían los sacerdotes, ¿no?, como que al pueblo de Dios eso le hace tanto daño, ¿no?, pues, acordarse de eso, que hasta ha habido una especie de relato de consolación que en el pueblo se ha acuñado, se ha inventado, diciendo, no, la imagen de la Virgen no se llegó a quemar, porque hubo uno que la salvó y tal, y no es cierto, sí se quemó, pero yo creo que es tal el dolor que existe de que eso haya ocurrido, que hasta existe como la necesidad de decir, no, se salvó y no sé qué, ¿no? Lo cierto es que la imagen se quemó, y que luego se hizo una, y que es la que ahora se venera, ¿no? Pero me impresiona que hasta el pueblo tenga necesidad de decir, no, allí hubo alguien que la ocultó, y no sé qué, etc. Y esa imagen de un pueblo que ama profundamente a la madre, que le ha cuidado, y necesita acogerlo, necesita acogerla. Por lo tanto, digamos, ¿no?, que la maternidad, la maternidad espiritual de María, se ha ejercido desde Pentecostés hasta nuestros días, con una dinámica de la encarnación. ¿Cuál es la dinámica de la encarnación? Dios quiso llevar adelante la redención no desde lo alto, no desde lo lejos, sino descendiendo ante nosotros, compartiendo nuestra condición humana, haciéndose semejante a nosotros, en todo menos en el pecado, ¿no?, tomando nuestra carne humana. Bueno, pues si eso lo hizo Jesús, también ese es el estilo de María. Según ese principio soteriológico, ¿no?, que dice, lo que no ha sido asumido, no ha sido redimido, y Jesús nos redimió asumiendo toda nuestra condición. Bueno, pues María hace lo mismo. María asume todas las advocaciones de María, todas esas historias que se relatan en un lugar y en otro lugar, son, dentro de ese estilo de la encarnación, son María acercándose a todas las culturas, a todos los pueblos, a todas las razas. Entonces, ¿de qué color es la Virgen de María? Perdón, ¿de qué color es la piel de María? Y te das cuenta, pues de que vas allí a Nazaret, y ves todos los mosaicos que están alrededor de la Másica de Nazaret, y es precioso ver, ¿no?, pues como allí el rostro de María está de todos los colores, todos los colores, ¿no?, está la Virgen negra, la de Vietnam, la otra, la otra, es maravilloso ver como su maternidad espiritual le ha llevado a que la hemos cogido como cosa propia, os repito las palabras, ¿eh?, la cogió en su casa, la tomó como cosa suya, la recibió como propio, como algo propio. Se hace mestiza con los indios, se hace negra con los africanos, se hace oriental con los chinos, ¿no? Habla nuestro propio lenguaje, ¿no? Ella puede decir, ¿no?, ¿quién llora sin que yo no llore con él?, ¿quién ríe sin que yo no ría con él? Y ella participa de las alegrías y de los sufrimientos de su pueblo. Por lo tanto, yo creo, a mí me parece que el tema clave es la maternidad espiritual de María. María, Madre Nuestra, ¿no?, Madre Nuestra. ¿Sabéis cómo en la Iglesia siempre hemos distinguido entre la revelación pública y la revelación privada, no? Y la revelación pública, pues es la que guarda el depósito que concluye con la muerte del último de los apóstoles, con la muerte del último de los apóstoles, termina la revelación pública. Pero las revelaciones privadas no dejan de ser, aunque no tengan ese rango, obviamente, y la Iglesia discierne y puede aprobarlas como una pedagogía que explique la revelación pública. La Iglesia aprueba las revelaciones privadas en la medida que lo que hacen sea, pues, no decir cosas que no estaban dichas, no, sino recordarnos aspectos de la revelación pública que han sido expresados con cierta pedagogía para que el pueblo la reciba y la entienda, ¿no? Entonces, pues, eso también ha formado parte de esa maternidad espiritual de María, sus revelaciones privadas. Y también se habla de una tercera revelación, ¿no? Hay revelación pública, revelación privada, y también se habla de una revelación interior, de esa que es la que dice San Pablo, cuando dice, cuando el Señor se quiso revelar en mí, cuando el Señor se quiso revelar en mí, ¿no? También existe una revelación interior en el sentido amplio del término revelación, obviamente, que hay que tener cuidado con utilizar, hay que ser muy humilde, ¿no? Es decir, el Señor me ha revelado y me ha dicho, a ver, hay que tener cuidadito con eso. Y mucho más cuando le dice, el Señor me ha dicho que te diga, cuidado con eso. Porque a veces hay personas que tienen una tendencia iluminista que hay que tener cuidadito con eso. Y la tendencia iluminista existe, 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 existe. Y quizás en estos tiempos en los que hay mucho desconcierto, en tiempos de desconcierto, el iluminismo es un peligro. Porque a veces en tiempos de desconcierto el recurso al iluminismo parece que te buscas en él un mensaje, que me dé una seguridad, esto es un caos, que venga alguien y le dice, ¿y qué te ha dicho la Virgen que me diga? A ver, un momento, cuidado con eso, ¿me explico? Hay que tener el equilibrio en entender que el Señor sabe hacer las cosas y no va a venir ahora aquí como a cambiar la manera en la que ha tenido de comunicarse con nosotros durante dos mil años, ¿sabes? Hay que tener cuidado con eso. El iluminismo suele nacer de buenas personas, pero que a veces por falta de equilibrios psicológicos, otras veces por una especie de tentación de confundir el celo con la posesión de los demás, el celo con la posesión de los demás, en fin, que el demonio es astuto y a veces nos engaña. Por lo tanto, la expresión de la revelación interior que el Señor se revela en mí, hay que entenderla de una manera humilde, es que el Señor me muestra su amor, me muestra su amor, me da el don de la consolación, me da el don de la consolación, así hay que entenderla. Entonces, claro que María forma parte de esta revelación interior entendida así, que es el don de la consolación en nosotros. Y esto en gran medida nos lo da el Señor por María. En muchas conversiones, de muchas personas hemos visto como ella interviene como asistiendo a un parto, porque toda conversión es un parto, un parto que suele ser también doloroso, ¿sabes? O sea, en una conversión hay un morir al hombre viejo y un nacir al hombre nuevo, y existe, ¿no? María está introduciendo muchísimas conversiones. Bueno, y de esta manera vemos así ejercida su maternidad espiritual. ¿Sabéis que el presidente de Radio María, José Manuel Quintanilla, José Manuel Díez Quintanilla, él es un especialista en el tema de las apariciones de la Virgen María que han sido aprobadas, sé que él tiene un libro escrito al respecto, y la verdad es que, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las apariciones que han sido aprobadas oficialmente a lo largo de estos años? Creo que son treinta y pico, ¿no? Me parece, ¿cuántas son? Sí, pero bueno, es interesante ver cuáles son las que han sido aprobadas. Lo cual no quiere decir que las que no han sido aprobadas o no ha habido una palabra última, pues tengamos que considerarlas como falsas. Bueno, algunas sí que ha habido un dictamen de la Iglesia de costa la no sobrenaturalidad, con lo cual, a ver, si costa la no sobrenaturalidad, pues tenemos que entender que la Iglesia ha hecho un juicio negativo y ser obedientes y ser hijos de obediencia en el seno de la Iglesia. Pero si uno ve más o menos el conjunto de todas esas revelaciones, para lo cual también hay que ser un poco especialista en la historia, porque cada una de esas revelaciones ha acontecido en un contexto histórico, en un contexto histórico, pues comienza a ver cómo esas apariciones han respondido a una misión de María de ejercer su maternidad, a una misión de María. Comenzando por la primera, que es la del Pilar. A ver, pues obviamente, estando todavía María en carne mortal, estando en carne mortal, todavía no habiendo ascendido a los cielos, tiene ese salir al encuentro del apóstol Santiago que está siendo tentado de desaliento. Y está siendo tentado de desaliento. Entonces, fíjate, es la primera mostración de María, parece que está marcando estilo. Está marcando estilo. Porque hay momentos en la evangelización en que uno dice, madre mía, esto va fatal, va fatal, esto no avanzamos. Y entonces María, su primera mostración, en ese sentido, va a hacer posible que la evangelización se abra camino en medio de circunstancias muy duras. Durezas de corazón, culturas que son impenetrables, que son impenetrables, y María se muestra abriendo camino. Otra aparición que es muy similar a esta es la de Guadalupe, la que se muestra al indio Juan Diego. Porque obviamente la dificultad de la evangelización en América existía, no solo por la diferencia tan grande entre idiomas y culturas, sino porque también no todos los conquistadores daban un testimonio de santidad. También había muchos conquistadores que daban testimonio de que, aquí va lo suyo, ¿sabes? Ahora lo suyo. Entonces, ellos también dirían, aquí los evangelizadores, no sé si conocéis la historia de los doce apóstoles de América, que ahí tiene José María Irabur escrito a unas reflexiones maravillosas sobre los primeros franciscanos que fueron allí a América a llevar adelante la evangelización, que era impresionante, ¿no? Cómo llevaron adelante aquella evangelización, porque no sabían ni el idioma de los indios, y ellos allí mortificándose, fíjate, con disciplinas, con tal delante de los indios para hacer entender que a Jesús le amaban con todo su corazón, así se hicieron entender, y claro, los pueblos que vieron que el Dios que ellos le predicaban era un Dios lleno de amor, pero al que había estado dispuesto a entregar su vida por ellos, en vez de sus divinidades a las cuales ellos tenían que ofrecerles sacrificios humanos, pues fueron poco a poco haciéndose entender, pero como al mismo tiempo todavía había antitestimonios de otros conquistadores que, francamente, no eran muy estimulantes para que tú debesas creer, allí hubo un momento en el que existió el riesgo de que la evangelización fuese casi impuesta, más que acogida gozosamente, y fue, sin duda alguna, la aparición de la Virgen María a Juan Diego la que hizo que el pueblo se abriese completamente a esa evangelización, y en absoluto fue impuesta, en absoluto fue impuesta, fue acogida con un grado, digamos, de ternura, fue acogida con un hambre y sed que nos han dado lecciones a nosotros, de acogida y de... entonces fue esa aparición muy similar a la primera, a la de Zaragoza, abrió los corazones a la evangelización, entonces pues es otro momento clave de la historia, entonces hay apariciones que están muy ligadas a la evangelización, bueno, también la de Elche, pues está ligada a la evangelización, aunque eso propiamente no es una aparición de María, no es una revolución privada, sino que es este otro tipo de manifestaciones de María, en las que una imagen de la Virgen aparece en medio de, pero están muy ligadas a la evangelización. Bueno, y está el caso de Lourdes, que yo creo que responde a una crisis de Europa, en un momento como la Revolución Francesa, que ha desencajado la concepción del hombre cristiano, que necesita del cuidado de María en medio de esa gran crisis de identidad que se le ha generado en la Revolución Francesa, y está el caso de Fátima, está el caso de Fátima, en el que fijaros bien, pues la gran crisis del marxismo, que está por llegar, es anunciada, Rusia extenderá sus errores, y yo, fijaros en una cosa, yo ahora en este momento pienso que todavía la crisis que estamos viviendo ahora también está ligada a Fátima, porque a Lucía, a Sor Lucía, la Virgen le manifestó que la gran crisis, la gran batalla, se daría contra la familia. Entonces, aunque el muro de Berlín cayó, y algunos fuimos tan ingenuos de pensarnos que, mira, ha caído el muro de Berlín y ya esta batalla se ha terminado, porque yo me acuerdo que escribí algunos artículos en el diario vasco entonces, yo era un cura jovencito, que ahora los leo y digo, pero si fui pardillo yo, pues igual, hice una lectura un tanto triunfalista de aquel momento de la caída del muro de Berlín, y no te das cuenta de que el demonio se estaba recalculando, el demonio se estaba recalculando, y claro que se ha recalculado, y entonces ha habido como una metástasis, una metástasis del marxismo y del liberalismo que ahora se han conjugado, antes eran dos enemigos absolutos, el marxismo y el liberalismo, y ahora resulta que se han conjugado, ¿sabes? Se han conjugado y tienen un frente común en toda esta ideología de género. Entonces, aquellas palabras a Sor Lucía, la batalla final será contra la familia, claro, adquiere esto una actualidad muy importante. Claro, es que de repente dice uno, oye, que el mensaje de Fátima nos pensamos nosotros que ya había dicho lo que tenía que decir, y adquiere una singularidad y un momento muy especial, porque es cierto que esta ideología ante la que estamos es una metástasis, una metástasis. Aquí la gente se presenta diciendo, yo soy un marxista que juega en bolsa, pero el caso es que en lo que confluyo con el otro, ¿entiendes? Sí, o sea, me he capitalizado, pero en lo que sin embargo conjugo con este otro es en que, es increíble, él conjuga todo. Vemos como, por ejemplo, la derecha y la izquierda, ¿no? Pues que se supone que eran antiguos, ¿qué derecha ni qué izquierdas? Aquí, en la medida en que te secularizas, aquí la historia es secularizado, no secularizado, no de derechas y de izquierdas, el secularizado sea de derechas o de izquierdas, casi es lo de menos, porque al final todo confluye en esa ideología única, en una crisis antropológica, en un poner en cuestión que el hombre es creado imagen y semejanza de Dios, poner en cuestión la creaturalidad del hombre, la creaturalidad del hombre, ¿no? Entonces, yo creo que de nuevo la maternidad de María, la maternidad, ¿no? vuelve a mostrarse en nosotros como la gran, la gran necesidad que tenemos de, de volver a recibir el bálsamo, de volver al amor primero, de descubrir, de descubrir, pues que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que María, ¿sabéis que María? La palabra María, la etimología de la palabra María, la verdad es que es, no es fácil, ¿no? de, 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 de certificar el significado de la palabra María, pero yo, por lo que he visto, es que la mayoría de los exégetas se inclinan, como es una palabra, la palabra María aparece por primera vez en la, en la Biblia, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, la hermana de, de Moisés, ¿no? que se llamaba María, entonces, es, es una palabra, digamos, hebrea, pero nacida en contexto, en contexto egipcio, con lo cual, si, si nos agarramos a ese origen de la etimología, pues lo más posible, es que, la palabra María, signifique, amada de Yahvé, amada de Yahvé, amado de Dios, entonces, yo creo que María, nos quiere recordar, recordar cuál es nuestra identidad, nuestra identidad, es que somos amados de Dios, que hemos sido creados, a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer los creó, es, o sea, la razón de la creación, es el haber sido creados, por amor de Dios, ¿no? yo creo que María viene a, a sanar, esta gran herida que existe, porque, esta crisis de antropología, esta crisis, del momento presente, nace, de, la crisis de que, no, tenemos autoestima, el hombre no se quiere a sí mismo, se desprecia a sí mismo, no toma conciencia, de que existo, porque he sido amado, el hombre está desvinculado, la crisis de nuestro tiempo, es una crisis de desvinculación, ese documento, que la conferencia episcopal, aprobó en, en noviembre, el Dios fiel, mantiene su alianza, la tesis principal, es esta, la tesis es, la crisis de nuestro tiempo, es una crisis de, desvinculación, y la respuesta es, redescubrir la alianza, Dios hizo alianza con nosotros, somos imágenes y semejanza suya, Dios hizo alianza con nosotros, en Jesucristo, en su iglesia, entonces creo que María, es una respuesta clave, a esta, a esta gran herida, a esta gran herida, antropológica, que tenemos ahora mismo, lo curioso, es que estamos convirtiendo, las heridas, en derechos, tú, decir que, decir que mis heridas, son un derecho, es absurdo, pero está ocurriendo, en vez de decir, mis heridas, son heridas, y lo que necesito, es que alguien me las cure, que alguien me las cure, ¿sabes? No que mis heridas, se vayan a convertir, en los pulmones, desde los que yo, respiro, y incluso pretendo constituirlas en derechos de falsas leyes, creo, por lo tanto, que la maternidad espiritual de María, se centra especialmente en ese aspecto, y también creo que ella siempre lleva adelante la batalla contra Satanás, ella fue la que, en la imagen de la Inmaculada Concepción, pisa la cabeza de la serpiente, ¿no? Entonces, también está viendo en este momento personas, que al ver el poder del mal, se pueden conmover, y se abren, y se abren a la salvación, yo incluso estoy siendo testigo últimamente, de personas ateas, pero de recta razón, que en este momento dicen, pues al final me voy a hacer cristiano, claro, sí, sí, eso está ocurriendo, ojo, eso está ocurriendo, hay personas ateas de recta razón, que dicen, al final, yo no pensaba, pero no voy a tener más remedio que hacerme cristiano, ¿sabes? O sea, casi por exclusión, ¿sabes? Casi por exclusión, por decir, pues va a ser que, al final, la razón únicamente se mantiene desde la revelación, ¿sabes? Ya estoy conociendo a bastantes personas, ¿sabes? Que están en esa tesitura, entonces, creo que también, esto es como si el demonio a veces se pasase de rosca, ¿sabes? Y entonces, María pisa la cabeza de Satanás mostrando al mundo, mira el vacío del hombre, cuando Dios le falta por dentro, mira a dónde llegamos, cuando el hombre da la espalda al aliento del don del espíritu. Ya sabemos que eso tiene sus peligros, eso tiene un peligro quizás de moralismo, de que alguien tenga una especie de catolicismo sociológico, moralista, lo que quiero de la iglesia católica es que enseñe a mis hijos un comportamiento digno, etcétera, pero tampoco le comas mucho el coco, ¿sabes? O sea, es decir, es utilizar la iglesia católica como una especie de dique de contención del desmadre moral, pero sin abrirme a la confianza en Dios, ¿sabes? Sin abrirme a la confianza. Entonces, ahí existe un riesgo, existe un riesgo. Pero es obvio también, es obvio que puede ser un inicio de conversión, un inicio de conversión, que al final tiene que abrirse la gracia, porque solamente sabiéndome hijo de Dios es como podré verdaderamente, ¿no? Ser hijo humilde de Dios es lo que me va a abrir al don de la salvación. Entonces, creo que en este momento en el que el mal muestra su rostro de una manera muy fuerte, María está en esta jugada, está integrada en esta jugada, en la que Dios a veces permite que el mal tenga un rostro muy agresivo, para que también a veces reaccionemos, para que a veces podamos despertar de un mal sueño, de nuestra mediocridad. A veces, para despertar de nuestra mediocridad, necesitamos, ¿sabes? ser puestos a prueba. Si no somos puestos a prueba, nos quedamos... Es lo que ha pasado en la historia de la iglesia con los mártires, que los momentos de martirio fueron momentos en los que a la iglesia le preservaron del mayor de los males, que es la mediocridad, la indiferencia, ¿sabes? O sea, que Dios tendrá un designio con la persecución. Lo importante es ser fiel a esa persecución. A mí me habéis oído contar, así los que sois oyentes de Radio María, me habéis oído contar una anécdota de mi infancia, adolescencia, que me llamó... O sea, que me ha acompañado durante la vida, ¿no? Primero la viví, y luego casi la olvidé, pero luego, cuando en la vida me acontecieron hechos y sucesos, me acordé, ¿no? Y es que, siendo adolescente, en el caserío de nuestra madre, pues, el hermano mayor de nuestra madre, que ya, claro, no vive, si viviese sería centenario ya, porque nuestra madre falleció con 91 años, y fíjate, pues él era el hermano mayor, sería centenario. Y entonces él me dijo, ¿no? Que iban a hacer un ternero en el monte, ¿no? Y que en un lugar lejano, ¿te vienes conmigo? Mira, que me voy, tío. Y nos fuimos allí a un lugar lejano para asistirle a la vaca primeriza a dar a luz, ¿no? El parto. Y allí tuvimos un parto que era un espectáculo, ¿eh? Me acuerdo que agarrándole, o sea, poniendo unas hojas, aparecían las patas fuera, y agarrándole las patas y tirando allí, ¿no? Tirando para que naciese, y como el parto fue duro, fue duro, y era una vaca primeriza, joven, el parto fue muy duro, y entonces tuvo un rechazo hacia su hijo, hacia el ternero, ¿no? Hacia el ternero. Y no se acercaba a darle, a lamerle, no le limpiaba, no le daba de mamar, ¿no? Lo dejaba abandonado. Y mi tío, que vio aquello, dijo, pues este ternero aquí se va a morir, porque estamos en un sitio lejanísimo, y entonces me dice, espérate, quédate aquí un rato, y se fue a un casario cercano, y tajo un perro, pero un perro de esos, pero malo, agarró con una cadena un perro, que a mí me asustaba, oírle el ladrido, era un perro, pero madre mía, qué cara de rabia tenía, ¿no? Entonces tajo el perro, lo metió en la borda en la que estábamos, lo agarró a un poste, a una distancia en la que no llegaba al ternero que estaba en el suelo, no se podía poner de pie, pero que se acercaba, ¿sabes? Intentaba morderle, y se lanzaba hacia él, y pegaba unos golpes en la cadena con el cuello, y la primera reacción de la vaca fue escaparse. Pero claro, fuera nerviosa, daba vueltas, que sí, que no, oía como el otro se le lanzaba contra su ternero, entonces daba vueltas, y finalmente volvió a entrar, y entonces le acometió al perro, ¿sabes? Le pegó un par de andanadas, le subió a volar con los culos, yo le vi al perro volando, al perro volando, y acto seguido, y acto seguido, se acercó la vaca a su ternero, y le empezó a la media a dar de mamar, y yo dije, madre mía, vaya jugada que ha sido esta, vaya jugada, vaya jugada, y recuerdo que le pregunté al tío, dice, tío, ¿a ti te había explicado alguien esto? Y dijo, no, se me ha ocurrido, y me impresionó ver, un signo de cómo, en el fondo, a veces parece que necesitamos ser, o sea, necesitamos ver el rostro del mal, para que se despierte en nosotros, nuestra conciencia del bien, y entonces lo he visto esto muchas veces en mi vida, esto repetido, que te montan un lío por aquí y por allá, ¿sabes? y Dios se sirve de ese lío para ganar almas, y ocurren cosas de esas, ¿no? Que te montan un lío, y de repente, a costa de ese lío, viene una conversión, y viene la otra, y viene la otra, ¿no? Y dices, tu madre mía, pues Dios sabe más, y eso, y se repite en la historia, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que allí en Zumárraga, pues íbamos a hacer una parroquia nueva, y entonces los de Arriba Tassuna, cogieron y pusieron, contra la construcción de la parroquia, pues pusieron un recurso en el tribunal superior, ¿no? del País Vasco, y luego, y yo puedo comprobar, que aquella denuncia que pusieron, pues fue una bendición, porque lo que hizo fue que la gente que estaba letargada, despertarse un poco, ¿sabes? Porque si no, nadie reacciona, y sin embargo, si alguien, si alguien está mostrando, ¿no? Pues es una oportunidad de conversión, entonces, ese lugar especial de María, en el momento en el que el mal arrecia, en el momento en el que parece como que no se sabe quién le pisa la cabeza a quién, ¿no? Si es la serpiente la que pisa al pie, o es el pie el que le pisa a la serpiente, y hay un momento en que no se sabe quién está pisando a quién, ¿sabes? Porque ahora, lo he contado a posteriori, se ve fácil, ¿sabes? Pero claro, cuando estás en medio de la tormenta, ahí hay un momento en que no se sabe quién le pisa a quién, ¿eh? Entonces, yo creo que ella tiene este don especial, ¿eh? El don de, de un acompañamiento, en medio de la, de la prueba a la que somos sometidos, cuando el mal arrecia, especialmente, para que tengamos la confianza en que su triunfo, el triunfo del corazón inmaculado, está garantizado, ¿no? Y sin duda alguna, ¿eh? Voy a concluir diciendo, que, que también, una, pues, una postura, un lugar, especialísimo, que ahora sí casi es su especialidad, estando, al pie, de la cruz personal, de cada uno de nosotros, ella estaba al pie, de la cruz de Jesucristo, y está al pie, de la cruz de cada uno de nosotros, eso el pueblo de Dios, lo ha entendido perfectamente, el pueblo de Dios recurre a ella, especialmente, el momento de la cruz, basta ver lo que son las ermitas marianas, basta ver como, como ella es invocada, en el momento de la cruz, estuvo al pie de la cruz de su hijo, y está al pie de la cruz, de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que su hijo, lo que hizo su hijo, sanando enfermos, resucitando muertos, ¿no? Para hacer, un signo, de que el mal, no tiene la última palabra, ¿eh? Es bien, es verdad, que Jesús hizo algunos milagros, pero la mayoría de la gente enferma, siguió enferma, y además, los que sanaron, después volvieron a enfermar, o sea, quiere decir que los signos, los signos milagrosos de Jesucristo, son un signo, son un signo, ¿eh? Un signo, del don de la vida eterna, ¿eh? Que la hija de Jairo, volvería después a morir años más tarde, o sea, que eso es así, claro, obviamente, ¿no? Pero, la respuesta de Jesús, no solo es vencer el mal, sino hacer, el gran milagro de que el sufrimiento, sea integrado, en la historia de la redención, y entonces María atiende nuestras súplicas, y nos hace también el milagro, el milagro, no solo de aliviarnos en las cruces, sino de hacer de que nuestras cruces sean fecundas, que nuestras cruces sean fecundas, que nuestras cruces sean redentoras junto con Cristo, eso también forma parte de su maternidad espiritual, que tu cruces sean fecundas, que tu cruces sean fecundas, que tu cruces sea en soledad, que tu cruces sea con Jesucristo, y que además Dios te permita ver que esa cruz, pues Dios la está bendiciendo y multiplicando. Bueno, en definitiva, lo voy a dejar aquí, esa reflexión de que María es luz en el camino, dicha aquí en Fátima, dicha en este contexto, dicha en este momento histórico, pues creo que tiene muchas aplicaciones, yo sobre todo, os invito a que os quedéis con esto, la maternidad espiritual de María, María en su maternidad espiritual, que es la prolongación de la maternidad divina de María hacia Jesucristo, de la cual tenemos que ver que la recibamos bien. El discípulo la cogió en su casa, la tomó como cosa suya, la recibió como algo propio. Todas esas expresiones son como una visualización de la importancia de que nos dejemos querer, ¿sabes? Que a veces una madre quiere querer a su hijo y dice, pues este chaval que no se deja querer, ¿sabes? No se deja querer, hay alguien que te quiere bien y tú que en tu orgullo, no sé, en tu falta de sensibilidad, porque a veces ocurre que cuando estamos mal también tendremos la tentación del aislamiento, del aislamiento, de que no nos dejamos querer. Yo le pido a la Virgen Nuestra Madre, a la Virgen de Fátima, que seamos receptores de esa maternidad espiritual en docilidad. Y si os parece, pues vamos a rezar un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina y Madre de Fátima, ruega por nosotros pecadores.